Es ambigua, elástica en sus contenidos. Seguridad refiere al marco, dimensiones, individuos, áreas de competencia, convenciones sociales, condiciones históricas, confiantes y circunstancias. Se requiere rico y lógico. Seguridad es un concepto político, es un medio para legitimizar acciones públicas para un propósito aceptado. Seguridad-protección es el concepto limitado, refiere solamente a seguridad militar y policial. Eso es una aceptabilidad política, ganando y requisitando poder. Bien, la definición clásica en ciencias, una de muchas definiciones en ciencias es de Arnold Wolfers, de Estados Unidos, un realista, mostró dos lados del concepto de seguridad. Seguridad, en el sentido objetivo, mida la ausencia de amenazas a valores adquiridos. En el sentido subjetivo, la ausencia de miedos que estos valores se pudieran atacar. La ausencia de amenazas es el interés de políticos, la ausencia de miedos, interés principalmente de los científicos sociales, sobre los constructivistas, la realidad es socialmente construida. La reconcepcionalización de seguridad. ¿Por qué seguridad ha sido globalmente conceptualizada? Cambios en el concepto político global, innovaciones conceptuales, nuevas teorías. ¿Cuáles son los cambios contextuales globales? Son cambios fundamentales en relaciones internacionales, son cambios objetivos. Pero las percepciones de estos cambios fundamentales son diferentes. Por ejemplo, en México, en Alemania, las percepciones son muy diferentes. Pero el contexto es diferente. La historia es diferente. ¿Cuáles han sido las innovaciones conceptuales? ¿Cuáles son las nuevas teorías para analizar los cambios observados? ¿Cuál proceso que ocurrió puede analizarse, ampliar, profundizar y sectorizar? ¿Qué cambios contextuales existen? 20 años antes, en 1989, fue el fin de la Guerra Fría. En este mes fue la rebelión pacífica en la ciudad de Leipzig. En el 7 de noviembre, el muro en Berlín fue caído, fue derivado. Son tres modos de los científicos a reactar, depende de las observaciones, del concepto, del usage, del uso del concepto de seguridad. El primero es ampliación de dos dimensiones, militar y político, hasta cinco y más dimensiones, sociales, económico y medio ambiente. Después fue una profundación de la seguridad nacional a la seguridad humana. En el tercer lugar fue la seguridad humana. En el tercer lugar fue la sectorialización, seguridad de energía, alimentos, salud, agua, suelos, de la clima. Son muchos nuevos conceptos que originan desde 2000. El segundo cambio contextual fue el 11 de septiembre de 2001, el aumento de la vulnerabilidad de Estados Unidos. Pero los dos cambios son diferentes. Mi argumentación es que el primero es más importante como el segundo. Pero la división de Estados Unidos, el segundo es más importante en comparación con el primero. La administración de George Bush implementa una reducción del concepto, limitada sobre principalmente militar y política, con dos objetos, reducción de armas de destrucción masiva y terroristas. Fueron muchas controversias transatlánticas sobre metas, terrorismo versus cambio climático. Con la administración del paracombano es una nueva ampliación del concepto de seguridad, una combinación de seguridad dura y suave. Y la administración de Barack Obama usa las cinco y más dimensiones de seguridad, como muchos o todos gobiernos de Europa. Desde 2008 es el tercer cambio contextual, la crisis económica con mucha vulnerabilidad económica y social. La inseguridad económica y financiera, aumento de inseguridad alimentaria y pobreza, o aumento en precios de alimentos, manifestaciones por hambre, saqueos de tiendas, etc. Eso es un problema de muchos países del sur, eso es un problema de México, en muchos otros países. Por eso la conceptualización de seguridad es importante en el sentido político. ¿Quiénes son las innovaciones conceptuales? Son tres y más. El primero es la sociedad de riesgo, el constructivismo social y la teoría de securitación. Yo hablo principalmente sobre la teoría de securitación. La primera innovación conceptual fue la teoría sobre la sociedad de riesgo de un sociológico alemán, que fue publicado 23 años antes, ante el cambio contextual global. En el libro La sociedad de riesgo. El año pasado, este sociológico publicó un otro libro sobre la sociedad de riesgo internacional, sobre los nuevos riesgos que no se pueden prever y securitizar. Por ejemplo, el cambio climático y muchos otros nuevos problemas. Desde un aserciamiento constructivista social en relaciones internacionales, seguridad es la salida de procesos sociales y interacciones políticas, donde valores y normas sociales, identidades colectivas y tradiciones culturales son esenciales. Seguridad, en esta perspectiva, es intersubjectiva. Seguridad es lo que hacen los actores de riesgo. Y finalmente, la escuela de Copenhague, por esta escuela, seguridad es lo que hace. Y finalmente, la escuela de Copenhague, por esta escuela, seguridad es lo que hace.